Bueno, Alex Me has traído al búnker, ¿no? Que es un búnker tuyo que lo picaste tú, ¿no? Sí, sí, lo piqué yo entero, ¿eh? Pues habéis guardado armas, ¿eh? Porque, como no, verás tú Pero está el tesoro aquí guardado, ¿eh? Te digo, ha entrado gente, ¿eh? Sí, por el otro lado Así que seguramente con la suerte que tenemos nosotros Ellos tendrán hasta lanzamisiles nucleares, ¿eh? Ya te lo digo Vale, no encontré nada Bueno, una escala, ¿eh? Oh, bueno, 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 bueno Vale, tengo S2K, ¿eh? Vale Se me ha ocurrido una idea que podemos hacer Y es esperar aquí ¿Esperarle? Aquí, esperarle Tienes aquí una M4, si la quieres Sí, sí, ¿dónde está? Aquí Ahí está Vale, perfecto Mira, yo veo la solución, ¿vale? Estos tíos van a lutear todo, ¿vale? Yo los esperaría aquí Aquí, pero así, escondido Escóndete ¿Tú crees? Apunta y escóndete Sí, y en cuanto los veamos aparecer Pum, 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 pum Bukake ¿Bukake? Sí Vale, yo le pongo una de atrás La pongo en esta de atrás Vale Pero que no te vean, ¿eh? No, no, a mí no me ven, tú Estoy aquí camuflado ¿Viste cómo suenan? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Esto es un momento exceso Pero si, como vengan Les tienes que untar tú Yo me he puesto hasta la escopeta, tú La S12K Yo llevo la SKS O sea, que bajíate, ¿eh? Con lo que voy No se oyen pasos, ¿eh? Ni nada No os pueden venir por detrás, ¿no? A ver si no van a hacer el lío No, no, por detrás no nos pueden venir Porque esa es la puerta Aquí No viene nadie, tío Sí, sí, van a venir, van a venir Y encima, ¿sabes lo bueno que tenemos? Es que nos van a lootear todo el búnker ¿Sabes? Eso es bueno, pero yo solo tengo Nos lootean todo el búnker Hay que dejarles entrar, ¿eh? Hay que dejarles entrar Sí, sí, que entren, que entren del tirón Porque si les pillamos allí Luego nos revientan A ver qué hacen Estamos fuera, ¿eh? Del círculo A ver Madre mía, tú Me parecería muy raro Que no se lo hicieran entero, ¿no? Es que a lo mejor están haciendo la misma Que nosotros, ¿sabes? Sí, es que es lo que estoy pensando yo No sé si he escuchado pasos ¿Has hecho algo? No Están haciendo la misma que nosotros, tú Seguro Cien por cien, ¿eh? Pero vamos ¿Qué hacemos? ¿Tiramos pa'lante? ¿Quieres pillarlos por detrás? ¿Quieres salir y entrar por otra puerta? Eso puede ser muy canteoso, ¿eh? ¿Sí? Venga, va Vamos, vamos Vamos a salir Entramos por la misma puerta Por la que han entrado ellos ¿Vale? Vale ¿Cuál era? O les podemos cambiar la puerta, tú ¿Cuál era? ¿Era esta, no? Sí, era esta, justo Escucha, ellos están fuera Nosotros también, del círculo Sí Entonces, les podemos cambiar la puerta del búnker Y a tomar por culo O entrar ¿Entramos? Sí, sí, entramos ¿Qué más rollo me da esto, tú? Sí, sí Es como entrar a las catacumbas, tú Nadie Un chaleco ¿Y el chaleco, tú? ¿Cuándo han podido ir, tío? Izquierda, ni de izquierda, seguro ¿Y han venido por donde nosotros, tío? Me parece muy Muy extraño, ¿eh? Mejor están esperando aquí, ¿eh? ¿No va ruido? No ¿Un kit hay aquí? O sea, esto no lo ha looteado ¿Y un analgésico aquí? ¿Qué cojones? O sea, ¿esto no lo ha looteado? ¿Esta gente se ha ido a la partida o qué? Tienes aquí un casco, Fargan ¿Y otro analgésico, tú? ¿Y un chaleco nivel 2 aquí? Aquí hay el chaleco, tú Aquí hay una AK, yo creo, ¿eh? ¿Eh? Ah, no ¿Entonces para dónde han ido estos? Ah, es que podrían ir por aquí O podrían ir por allí Pues han salido Yo creo que son imbéciles Y se han salido del búnker Oye, ¿has visto alguna mochila? Sí, había ahí por ahí mochila Ahora, voy a coger esta ¿No tienes mochila o qué? No, pero voy a coger esta No, vamos Va Pues nada, vámonos, ¿no? Que no estamos dentro del círculo Sí, sí, pero vamos a lootear, ¿no? ¿Esto no lo ha looteado? Esto no lo ha looteado tampoco Una mira por 8, tú ¿Tienes? Sí Yo tengo las de KS, ¿eh? ¿La quieres? Sí, pésamela, tú Toma Te regalo, tú Vale Toma, balas El 7 Tengo, tengo Tengo balas, ¿eh? Compensador Pues no ha looteado nada, tío Ya decía, ya, ya Digo, me parece muy extraño Que no venga ni cristal ¿Y qué hacemos? Pues lootear Vamos a lootear y nos vamos Aquí es donde estamos nosotros Ya creo, ¿eh? No, porque aquí hay cosas aún Tengo un casco nivel 2, esto Entonces estos, tío ¿Qué cojones han hecho Los que han entrado al búnker? No sé, pero yo me he quedado flipando O sea, han entrado Porque los hemos visto Y se han pirado Y se han confundido de puerta Y se han ido Han dicho, venga, me voy Han dicho, no hay nada En el búnker, tú Esto sí que era Esto sí que era Donde estábamos nosotros, ¿no? Sí, esto es justo Donde estábamos nosotros Ahora mismo Vámonos Vámonos, tú Vamos al punto Madre mía, tío Mira a ver las casas Por la derecha Por si acaso Qué raro, tío Sí Es un poquito extraño esto, ¿eh? Muy extraño Muy extraño Las puertas de esas caras Están cerradas No veo a nadie ¿Dónde vas, Fargan? ¿Cómo que dónde voy? Pues a avanzar Vale, vale, vale Sí Vamos a esta casada de aquí Están cerradas, ¿eh? A saber dónde están, tú Se han perdido, yo creo, en el mapa, ¿eh? Estos eran nuevos, tú y se han perdido Pues nos han perdido a nosotros en la cabeza, ¿eh? Joder Ya ves ¿No estáis esperando? Y han dejado todo el búnker sin lootear, tú Bueno, yo tampoco tenía mucha cosa, ¿eh? Te lo digo No, la verdad es que no, pero bueno Pero lo han dejado sin lootear, ¿sabes? ¡Eh! Esto está abierto Puerta abierta aquí Sí, 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 sí Cuidado, ¿eh? Esto también Han estado aquí, ¿eh? Han abierto y han cerrado los jajanes Vale, pues ven por aquí No has oído nada, ¿no? Vale, de aquí a donde han podido ir Al búnker Al búnker toche, o sea, al búnker toche Vamos a ver A ver si les pillamos Uf Aunque hemos tardado siete siglos en salir Mucho campo abierto, ¿eh? También te lo digo No me gusta nada Aquí, aquí hay árbol, esto Y de aquí habrán pasado a las otras casas, supongo Me imagino Voy al borde, ¿eh? Vale No veo nadie, ¿ves a alguien? No Me arrita la churrera, ¿eh? Aquí no hay nadie, ¿eh? Esto lo han revisado, ¿eh? Esto está luteadísimo, ¿eh? Vale, seguimos Vamos a seguir su rastro como cazadores, tú Sí, sí, hay que seguir su rastro, no queda otra ¿Os han dejado un casco? Ah, no, a ver si es una gorra, tú Es la gorra de Askevchus, tú Llevaban Cuidado, ¿eh? Cuidado esas casas, tú Estás muy en campo abierto Han tenido que ir a estas, ¿eh? Cúbrete un poco por algún sitio Porque como te inflen ahí, tú Tengo 30 balas, ¿eh? Sí, yo Que llevo... Bueno, pocas más tengo 60 90 balas tengo Vamos un poquito tristes, ¿eh? Pero tristes, tristes Tú para llorar, ¿eh? Y esta gente, tío ¿Qué coño habrá hecho? ¿Han entrado aquí? No, esto es así lutear Hay una mochila nivel 2 Bueno, ¿qué sigo? Balas del 7 Nada, pues vamos hacia... Hacia la U, tío Habrán ido hacia allí, te imagino ¿Qué hubo? Allí, al... Ah, no, eso está afuera ¡Eh! Cuidado No, eso no es otro No, eso no es otro Están allí Vamos para allá, vamos para allá Vamos para allá, vamos para allá ¡El rastro! El rastro, tú Lo seguimos del rastro, tú Somos como sabuesos, ¿eh? Hostia, se han cargado los dos El monoco, ¿eh? Hostia, el monoco ese El monoloco, tú El monoloco Cuidado por aquí, ¿eh? ¿Por dónde sonaban? Por aquí, ¿no? Sí, sí, justo por aquí En el norwest Allí hay casas a la derecha, ¿eh? Casas de segunda planta Se ha ido a la masión, ¿no? Se ha ido a la masión, tío Que la han movido, macho A ver, el monoloco, tú ¿Dónde está? El monoloco tiene que estar... Yo creo que está en las calles de enfrente, justo Las calles de asociación Está en un árbol, tú Está el monoloco, tú ¿Es eso de ahí? ¡Es eso de ahí! ¿El qué, el qué, el qué? Está ahí enfrente No le veo, no le veo ¿Me tienes que decir? Está ahí enfrente Le veo, le veo Vale, vale, espera Se ha tirado al suelo, se ha tirado al suelo, se ha tirado al suelo, ¿eh? No le untes que le meto un tiraco a la cabeza Se ha tirado al suelo, están dos Está en el suelo tirado, ¿eh? Le damos Le he tirado, le he tirado El compañero, derecha, 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 derecha En árbol, árbol Vale, le veo Me ha untado, me ha untado, eh Tienes que untarle, ¿eh? Le he dado La otra ¡Muerto! La otra, muerto Vale, perfecto A por ellos, tú Hemos hecho un ruido que flipas Todos los de las casas de al lado se han enterado, ¿eh? Que estamos aquí Vale, vale, va Tenemos que movernos, ¿eh? O sea, looteamos rápido y no te pares, ¿eh? Muévete un poquito así Vamos, vamos, vamos Dime que era el monoloco uno, ¿eh? Sí, sí, el monoloco era uno de estos, yo creo ¿Vas a por ese, tú? Voy a por este A por este yo Vale, cógete tú a este porque este tiene balas de las tuyas Necesito balas de cinco Eso mira por cuatro Vale, déjame una mira por ocho Yo pillo unas 140 balas, ¿eh? ¿De qué? De arma Ah, vale, muy bien Perfecto, tío Joder, este tenía de todo para la M4, tú Sí, es cierto Chale con ese no sé ni para qué le pillo A ver, eh, ¿qué hago con una escopeta, tío? No sé, pero yo a pillar esto Me voy a coger otra M4, tú, en lugar de la escopeta, ¿sabes? Escucha, deberíamos curarnos, ¿eh? Sí, a mí me ha dado Pues chao Chao este arma, ¿eh? Chao la SKS, bueno, no me gusta Me falta la milla de punto, perfecto Vale, a curarnos, tú Sí, sí, vamos a curarnos Yo solo tengo vendas, ¿tú? Yo tengo seis kits, ¿eh? Te tiro uno Vale Bueno, espera, espera Voy a curarme con vendas, que todavía puedo Escucha El círculo ¿Dónde está? Dos minutos, ¿eh? ¿Y dónde está? Muy lejos nuestra Pero bueno Vale, ¿me has tirado los kits? Sí, te tiro tres Te tiro tres ¿Pero por qué no tira tres? Tres Tres No tira tres Tres tristes Tres Soltar Vale, ya está Yo me meto un kit Me voy a tirar la parada del 7, ¿eh? Que no la necesito ya para nada No quieres la SKS, la he dejado, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues sí, sí, dámela Pírala, está en el otro loot En el otro loot, ¿eh? Estás loquísimo, tío, Alex Pero me he pillado una car, tú ¿Pero qué me estás contando, loco? Ah, vale Empuñadura ni nada de eso, ¿no? Vale, ya está Deberíamos movernos, ¿eh? Sinceramente Venga, vámonos A ver, no veo a nadie Este era el mono loco, ¿eh? Me ha pillado unas gafas de sol, tú Automático esta Y esta cargada, ¿no? Perfecto A ver Círculo Hay que moverse Lo tenemos al lado, ¿eh? ¿Al lado? ¿Seguro? Relativamente, relativamente Bueno, y es la misma Yasmaya, ¿eh? Bueno, bueno Cuidado, que nos pueden venir por las casas de atrás, ¿eh? Nos pueden venir por las casas de atrás Que he escuchado disparos, ¿eh? Te aviso Sí, he escuchado a ti Vamos por aquí, por la derecha Fargan Vamos a intentar Entrar a Asmaya por aquí Porque por entrar por el campo Es inviable, ¿eh? No, es inviable Es inviable Total Por aquí Por las colinas Por las colinas No, no No me he metido energético Es que ahora mismo no me duele la cabeza mucho Pero luego me lo meto Ya verás tú que richas luego cuando nos maten, tú Escucha Gente por derecha tiene que venir, ¿eh? Controla ¿Derecha? O sea, por ahí De aquellas casas De allí tiene que venir gente, ¿eh? Buah, tenemos un tiro aquí Que flipas tú Hay que meterse Hay que meterse al pueblo Sí o sí Hay que meterse sí o sí, Alex Vale, controla, ¿eh? Controla al lado Si todo eso Voy corriendo y voy controlando, ¿vale? Ok ¿A dónde nos metemos? ¿Por dónde nos metemos? ¿Por qué lado? Pues a estas casas, mi mamá Tenemos aquí un Dacia Estas no entran dentro, ¿eh? Vale, hay gente por aquí, ¿eh, Fargan? Vale, pero hay que meter, hay que meterse Hay gente aquí porque hay un coche, tú Vale, vale, da igual Métete, métete aquí Nos metemos en el punto y nos olvidamos, ¿vale? Escucha A esta de la izquierda A la de la izquierda A la de la derecha no, ¿eh? Que es una mierda entrar ahí Porque luego no puede salir, ¿eh? Entra, entra, entra Amarilla, la amarilla Puede que haya gente, ¿eh? Cuidado Automático y pa'lante No hay nadie, no hay nadie Uy, hay un kit Vale, esto no está looteado Porque hay un kit, ¿eh? Ok Cerrado puerta ¿Cuántos analgésicos tienes Y movidas de esas? A ver, analgésicos tengo Dios, ¿cómo se están poniendo tú? Analgésicos tengo Un analgésico Una bebida energética Me la voy a tomar ahora mismo Vale, te doy dos bebidas energéticas ¿Dónde estás? Aquí Vale, había gente Porque he visto un coche mal aparcado Estaba ahí en zona En vado Eh, vigila el El edificio El campo El campo Vigila el campo Vigila el campo De momento aquí estamos bien, ¿eh? Vigila el campo Que por el campo Tiene que venir gente, ¿eh? Vale, tengo una buena vista Del campo por aquí, ¿eh? Vigila el por ahí Ahí por la derecha hay gente, ¿eh? ¿Por dónde? Por la derecha Aquí en Yasnaya ¿En el... ¿De un número más o menos? No, no, me refiero Que hay gente que no la veo Pero que hay gente por los tiros Ah, vale, vale Yo voy a... Estoy vigilando un poquito el campo, ¿eh? La zona de ahí, el fondo Sí Si ves algo, avisa Sí Vale De momento no veo una perri De momento nada Yo tampoco, ¿eh? Nos vamos a quedar a empear la nube, ¿eh? Les campeamos la nube Voy a tomar por el culo Fíjate ¿Cómo se están poniendo ahí, tú? Pero vamos ¿Cómo se están poniendo, niño? Yo Por ahí no veo a nadie Correr Vale, tienen que empezar a venir Ya tienen que empezar a venir Y los de la casa de aquí A la derecha también Si salen, salen ya Vale, controla esa casa también, ¿eh? Estoy controlando todo Tengo ahora mismo 300 ojos, tú Vale, veo un tío Dime dónde Por el campo Están los dos en el campo, tú ¿Situación? En el 2-10 2-10 Tiraco No le veo No los veo, ¿vale? 2-10 al final, al fondo 2-10 en el fondo Sí, en una En una chisma de paja De esa rara 2-10 justo Desde aquí, mira Vente para acá Vale, voy a verte 2-10 al fondo Joder, qué bugueada ¿Dónde estás? En una de paja, tú Ah, vale ¿2-10? Al fondo Lo de paja ¿La ves la que está ahí al fondo Justo en el 2-10? Sí Arriba del todo Pues ahí están detrás, ¿eh? Vale, lo veo Joder, las malas, tú Tiene un retro... Le da una, eh, yo creo Una caída, esto Que flipas, tú Le da una Le está notando todo el mundo, tú Esos son ahora mismo El mono de feria, ¿eh? Sí Pero van a entrar los cabrones Que no entran Oye, ¿cómo vamos de punto? Eh... En la mierda, ¿no? Sí, en la mierdísima Pillamos coche y nos vamos, tú Vámonos, vámonos, vámonos ¿Vale? Sal conmigo El tiro, vamos Hay un coche aquí Vamos el buggy este y nos vamos ¿Tiro por el medio de la semalla esta? Eh... Sí Bueno, por el medio Uff Escucha, si me disparan Eh... Métete en una casa Lo que sea, ¿vale? Métete por la derecha O por donde sea, ¿vale? Tire, tire O vete por aquí Joder Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Vale, por ahí Por el campo Por el campo Lo prefiero Vamos, vamos Sí, porque tú estás expuestísimo ahora Y vamos a subir a... Vamos a ir por el norte Por la colina Exacto Sí, 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 sí Que para eso tenemos mira por 8 Madre mía Perfecto Sigue, sigue Sigue colina Sigue colina abajo Sube, sube por la colina Más para arriba Más para arriba Vamos a entrar al círculo Por la colina Por arriba Vamos Pero no volcar, ¿eh? Porque como volquemos aquí No, no Vale, vale Ahí vas bien Ahí vas bien Sigue, sigue, sigue Colina Vale, por la colina Por la colina Vale, si hay disparos Yo me quedaré aquí ¡Eh! ¡Me bajo, me bajo! Vale, bájate Tira, tira para acá ¿Por dónde, por dónde están? Vente, vente para acá Vente para acá Vente para acá ¿De dónde nos están disparando? Vente, vente conmigo Vente conmigo, Fargan Corre, corre, corre Ahora miramos ¿Dónde, dónde? Cúbrete Si nos han disparado súper cerca Sí, sí, pero vente Corre, corre, corre Corrimos por aquí Que no tenemos nada para cubrirnos Te hay algo, ¿eh? Sí, sí Voy a tomar algo, tú Escucha, me he tomado algo, ¿eh? Vaya, hostia Me acabo de meter, tú Esos tíos, ¿dónde estaban, eh? Estamos lejos del círculo, tú Sí, hay que avanzar Vamos a avanzar, tú ¿Dónde has dejado el coche? No, pero no le cogemos, tú Vamos a van dando Está cerca esto Seguro ¡Wow! Cúbrete, ¿eh? ¿Desde dónde, tío? ¿Desde dónde se están andando? Cúbrete, cúbrete No sé dónde están andando Desde arriba Le estoy viendo al tío, ¿eh? Vale, vale ¿Le ves? Sí Vale, vale, buena Está arriba Lleva un franco tocho, ¿eh? Dime dónde está Está en el 2-10 ¡Ah, he fallado! Le pilla Nos pilla, ¿eh? ¿Dónde están? No vayas, no vayas Hay que matarles, ¿eh? ¿Dónde están? No los veo, tío En el 120, tío Hay uno con un... Tiraco que se ha llevado, ¿eh? Vale Hay otro Hay otro Espera aquí Esta tampoco duele mucho Tú cúbrete Vale, le veo ¿Le ves bajando? Sí Cuidado que no te dé el otro, ¿eh? Tirado ¿Bueno? ¡Muerto! Vale Hay otro Hay otro para arriba, ¿eh? Me tengo que beber esto, ¿eh? Ahora va a hacer mucho daño esto, ¿eh? ¡Muerto! ¡Vámonos! Pero había otro, tío Había otro tío por ahí Había visto un tío con... Escucha, avanzamos, avanzamos, tío Avanzamos Pero vete cubriéndote, ¿eh? Es que he visto un tío con la lechuga, tío Y no le he matado Le he matado yo al de la lechuga ¿Ah, sí? Vale, vale Sí, sí, sí Ha bajado por nuestro coche Deberíamos haber cogido el buggy, tío ¿Dónde está? Estaba ahí Métete, métete algo, ¿eh? Cuando veas que te vas a morir, métete algo ¿Cuánto nos queda del círculo, tío? Un poco Correcto Buah Buah Estamos en la mierda, tío Ah, tranqui, tranqui Por aquí no creo que haya ¿Luego el círculo está muy lejos? ¿El siguiente? Un poquete Está en todo el medio del siguiente No nos da tiempo, ¿eh? Me tengo que tomar algo ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? Me tengo que tomar algo Voy a... Uff, seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Venga, coño Vale, corremos Pachucha Vamos, vamos, vamos Lo teníamos que haber looteado a esos, tío Para cogerle los kits Sí Yo ya no tengo más kits, ¿eh? Tengo dos kits No, un kit Me parece Vamos muy jodidos Le llegamos, ¿eh? Estamos muy jodidos, ¿eh, Alex? Pero demasiado Vale, nos tiramos por aquí Nos curamos y seguimos Y en mitad del campo Encima estamos Joder Yo voy a la caseta, ¿eh? El tirón No, no, sigue corriendo, tío Sigue corriendo Sigue corriendo Nos trae 24 segundos, tío Hay que correr Bueno, llegamos ni de coña Teníamos que haber cogido el buggy Corre, 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 corre No llegamos, ¿eh? No llegamos ¡Hay coche, hay coche, hay coche! ¡Fargan, hay coche! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! Y me recoges Corre, 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 corre Coño, está a tomar por culo Vamos a tomar por culo, Alex Está aquí Píllalo, píllalo Tienes que píllalo Y viene ya, ¿eh? Todo avanza, ¿eh? Todo avanza Sí, sí, yo avanzo, yo avanzo Pero me tienes que recoger, ¿eh? Me está disparando a alguien Me está disparando a alguien Vale, me está disparando Pero se ha disparado Se ha probado de disparar el tío Vale, yo llego, creo, ¿eh? Voy a meter Control, uno ¿Qué coño haces? Creo que llego, ¿eh? Llego, 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 llego Voy, 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 voy Llego, llego, he llegado He llegado, tiene el punto, ¿eh? Me voy a curar Se están pegando, ¿eh? Por la derecha Pero que flipas Vale, Alex Eh... Me voy a curar a vendas, ¿eh? No agarro mucho ruido con el coche, ¿vale? Sube un poquito más Vete tú, vete tú para allá Le voy a tirar por aquí Fíjate Fíjate que gilipollas soy tú ¡Uf! Tensión máxima, todo Sí Se están dando de que flipas Se están dando por allí A la derecha, ¿eh? Les he visto yo antes ¿Los tienen localizados? Más o menos Están en el... En el 345 Tenemos el punto al lado, ¿eh? Vale Está bien Me estoy curando con... No veo a nadie Vale Perfecto Venga, estoy curado, ¿eh? ¿Por dónde puede venir gente? Pues por la derecha Por el 330 ¿Cómo tenemos el círculo? Al lado, perfecto Esta es nuestra baza, ¿eh? Por la derecha, dices Sí Por el 330, Fargan Quedan 20, ¿eh? Vale Y no veo ni a Clifford, ¿eh? O sea, tienen que venir por este punto, ¿eh? O sea... O sea, por esta zona tiene que venir gente Vale, a ver En el loot Vigila árboles y todo eso ¿Y los que te estaban disparando a ti? Estaban allí, ¿dónde te he dicho? En el 330 Hay una moto ahí al fondo En el 330 Mi 330 está detrás tuya ¿Por dónde estoy yo me refiero? ¿Por dónde estoy yo hay alguien? ¿Por dónde estás tú a la derecha? No Todo recto ¿Por dónde estás mirando? 330, tío Es mi 15 ese, ¿sabes? Bueno, estoy mirando Es mi 15, tú Pues 15 Ya Están dando, ¿eh? Sí Van a venir en brevas Yo subiría aquí, Fargan Venga, vamos Sube, sube conmigo Sube conmigo Vamos a la gasolinera esta Quedan 30 segundos Les esperamos desde aquí No les veo Ha caído el loot, ¿eh? Ha caído el loot ahí, ¿eh? Vale Estoy vigilando Ahora ha caído el loot No veo nada de momento Vale, va Quedan 9 segundos, ¿eh? Vale, vale Están pegando por arriba 14 personas, ¿eh? Vale, veo a un tío Dime ¿Qué situación? En el 345 Tiraco 345 Muerto Ah, no 345 Sí, 345 ¿Dónde está? Por la piedra A la izquierda de la piedra Está jodidísimo Vamos a entrar al punto, Fargan Entra al punto, entra al punto Espera, espera, espera Entra al punto Estamos fuera Muerto Vale, entra al punto, entra al punto Punto, estoy dentro Estamos dentro aún, ¿eh? Buah, está el loot aquí Nos van a hinchar a tiros, tú Vale, estamos en la... Estamos en una golina Estamos bien, estamos bien Vente, vente Bordea, bordea a círculo Bordea a círculo Por la mitad, tío Vale, tenemos el círculo a izquierda, ¿eh? Vale, vale, vale Solo bordear Solo bordear tenemos que bordear Nada más Sí, pero es que por detrás No me fío ni un pelo, tío Escucha, escúchame Mirad por arriba, ¿eh? Mirad por arriba Las caras estas hay gente, tú Fíjate Quiero estar agachado por aquí ¿Te he agachado? A ver si les vemos, ¿eh? Por derecha no me fío nada, tío ¿Le has matado del tirón a ese? Sí, sí, ha muerto, ha caído Vale, veo a un tío No, me tienes que decir situación, ¿eh? ¡Ah! Está en el árbol Dos cuarenta No, eh... No le veo, Alex Esta casa habrá gente No sé Ha avanzado el pavo Dos cuarenta, tío No le veo Dos cuarenta Le he metido un tiraco Te ha tirado en el árbol, dale Muerto Lo va solo ¡Eh! ¡Cállate aquí! No entres, no entres El lechuga Está el lechuga aquí Muerto Buena, 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 Alex Entramos ¡Joder mío! Lutea, lutea Es el lechuga, ¿eh? Dios, no tiene balas el lechuga, ¿sabes? Vale Estamos dentro en esta casa, tío Pero no me gusta nada Vamos a quedarnos por fuera Vale Espera, me voy a meter Quedan cinco, ¿eh? Me meto un analgésico, ¿eh? Sí, sí, sí Métete lo que sea Quedan cinco, tú Vale, vale, vale ¡Humo! ¿Dónde? No sé En toda la colina, ¿eh? Se matan, se matan entre ellos ¿Subimos? ¿Subimos a colina? No, no, no Estamos aquí en el punto Estamos en el punto Vale, vale, vale ¿Qué pibe? Una piña Vale Me he puesto el lechuga, tú Vale, buena, buena, buena Vale ¿Les ves? Voy yo por derecha A ver si veo a alguien Estamos en el punto, ¿eh? Está cerrando Tiene que venir gente Vale, vale, vale Controla tu izquierda, ¿eh? Mi izquierda La izquierda la tengo controlada Vale Ha cerrado Estamos muy cerca, ¿eh? No veo nadie Quedan tres No veo nadie, ¿eh? Quedan tres, ¿eh? Queda un equipo No veo nadie, Alex No sé si darle la vuelta Deberíamos darle la vuelta Por el otro lado Alex, por detrás Por detrás, sí Por ahí, por ahí Por de a la Por de a la colina, ¿eh? Corre, 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 corre Vamos, vamos Estamos dentro, ¿eh? Estamos dentro aquí Alex, estamos dentro aquí, ¿eh? Cuidado aquí Controla un poquito Estamos dentro ¡Hay aquí gente! Abajo, abajo Farga, levanta ¡Muerto! Vale Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame, corre Me están viendo Me pueden estar viendo Cuidado No, no, no Quedan dos Queda uno Seis, cinco Cuatro Tres Dos Te curas rápido Sí ¿Tienes kit? Sí, toma Al suelo Al suelo Yo soy lechuga Toma Me meto otro analgésico Vale, vale Vamos Queda uno, ¿eh? Vale, vale, vale Con calma ahora, ¿eh? Sí Voy al árbol Voy al árbol Vamos al árbol, va Alex, con calma Con calma No sé dónde está Con calma, ¿eh? Vamos a esperar a que suba, ¿eh? Estamos dentro del punto Estamos dentro del punto Así que con calma Sí, sí, sí ¿Le ves al pibe? No le veo Está por arriba seguro, ¿eh? Sí Cien por cien, ¿eh? Cien por cien por cien por arriba está Que cierre el punto Que cierre Yo me voy a tirar aquí Como un lechugón Que cierre, que cierre, que cierre ¿Debe? ¿Se mueve o algo? No veo nada a moverse, ¿eh? Vale No veo nada a moverse Pero que no nos pille por sorpresa Vigila espaldas Sí, sí, yo Por la espalda no me va a venir O sea, estaba solo este tío Métete todo lo que tengas Se cierra, se cierra el punto, ¿eh? Vale Me estoy metiendo, ¿eh? Análgésico Estoy dentro del punto casi, ¿eh? Vale, ¿le ves al pibe? No Pero va a haber que avanzar Y le vamos a tener que reventar entre los dos, ¿eh? ¿Vale? No, no es que a otro Estamos juntos No le veo, macho No le ves, ¿no? Que no nos pille por sorpresa Ni nos mate, ¿eh? Yo voy a ir a mirar por la izquierda Vale, le veo, le veo, le veo Posición Enfrente, enfrente No le veo ¡Vuelto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia, puta! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Buenísima, Alex! ¡Buenísima! ¡Uh! ¡Dios! Está guapa, ¿eh? ¿Cuántos has cargado? Cinco Vale, yo cuatro Está bien, está bien Muy bien, muy bien Muy bien ¡Uh! ¡Wow! ¡Bien, joder! ¡Bien, joder! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Buena, buena, Alex! ¡Buena! ¡Uh! ¡Bien, joder! ¡Bien, joder! ¡Bien, joder! ¡Bien, joder! ¡Bien, joder!